La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gines continuó este jueves en la Casa Amarilla con su amplia programación de actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, unas propuestas que en esta ocasión se centraron en el mundo del arte y su capacidad para la difusión y reivindicación de los derechos de la mujer. La Delegada Municipal de Igualdad, María Jesús de los Santos, dio la bienvenida a todas las personas asistentes hablando sobre la transversalidad de género en todas las áreas del Ayuntamiento, siendo esta actividad un claro ejemplo de ello gracias a la colaboración de los Talleres Municipales de Pintura de la Delegación de Políticas del Mayor. Ana Rodríguez, monitora de dichos talleres, explicó que son más de 40 obras realizadas por el propio alumnado las que pueden verse en la exposición Perspectivas Múltiples, Arte para el Encuentro, todas ellas distribuidas a lo largo de la primera y la segunda planta, además de la propia escalera de la Casa Amarilla. Los asistentes realizaron después una visita a las obras expuestas, las cuales pueden verse acompañadas de frases e ideas de personas célebres en torno a la igualdad. Incluso alguno de los propios autores explicó su obra a los presentes. A continuación, la tarde continuó con la conferencia Desde la Idea a la Emoción del Cuadro, a cargo de Rosario López López, quien explicó su inspiración y su forma de pintar, abordando la metodología empleada y las técnicas pictóricas a través de un repaso por algunas de sus obras, a las que incluso puso música y voz a modo de vistoso complemento. Las propuestas organizadas por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento en torno al 8 de marzo continúan en los próximos días y pueden consultarse en www.ayuntamientodegines.es www.ayuntamientodegines.es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.